oph mute aguas frescas aquí están las aguas frescas frescas del jamaico el limón del tamborendo cárganle escalón aquí están las aguas frescas antes de sesim todo acá camen del morango cárganle escalón aquí están las aguas frescas están aquí me están aquí caón ¡Qué bien, chavo! ¡Qué bien! De manera que ahora te dedicas a comerciante. ¿A comer qué? A comerciante, al comercio. No, yo nada más estoy vendiendo aguas frescas. Pues eso es el comercio. ¡Será bebercio! Mira, olvídalo, olvídalo. ¿Y qué? ¿Cuántas has vendido? Pues hasta ahorita... Ni una. Como quien dice, no va muy bien el negocio, que digamos. No es una cosa así, que digamos... ¡Qué negociazo más padre! Pero pues a ver si al rato... No ha hecho calor, ya ha llovido mucho, pues... Esto fue lo bueno. ¿Fue lo bueno? ¿Que lloviera? Sí, pues si no vendría un saco de agua. De manera que preparaste las aguas frescas con agua de lluvia. ¡Eso, eso, eso! Bueno, pues el agua de lluvia es muy limpia. Sí, ¿verdad? Yo iba pasando por el patio de la vecindad y allí estaban las cubetas llenas de agua. Ya nada más fue cosa de darle sabor. ¿Y de qué sabor son? Bueno, mire, la que parece de limón es de jamaica, pero sabe a tamarín. La que parece de jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a jamaica. ¿Y a qué no son? Bueno, hay de cincuenta centavos de atostón y a dos por un peso. Bueno... ¿Qué? De cincuenta centavos de atostón y de a dos por... Ah, no. No, no, no. De cincuenta centavos y de apeso. Ah, eso sí será. A ver, dame una de apeso. Sí. La quiere de tamarca, jamón o limarindo. No, no. De limaica, tamón o jamarindo. No, es que... De jamaica, de limón o tamarindo. Dame una de limón. Sí. De la que parece de limón o de la que es de limón o de la que sabe a limón. De la que sabe a limón. Sí. Me dijo que la quería de a peso. De a peso. Clarito, te dije que de a peso. En este vaso es donde se sirven las de a peso. Ah, sí. Entonces, sírveme uno de cincuenta centavos. ¡Qué bonito! Digo, en estos vasitos sirves los de cincuenta centavos. Sí. ¿Y entonces en este vaso? Los de dos pesos. ¿No me habías dicho que había de a dos pesos? No, pero es que cuando vienen clientes que les veo una cara de que no tienen ni en qué carse muerto, ¿por qué? Pero, cierto, por si no lo sabes, yo tengo dinero suficiente para pagarte hasta la risa. ¡Esa voz me agrada! ¿Cómo dijo? Es la primera vez que escucho que usted tiene dinero. Y como ya me debe más de catorce meses de renta... Un momentito, señor Barriga, digo, no se esponje. ¿Eh? Digo, mire, no es lo mismo comprar un vaso de agua fresca pagar catorce meses de renta, ¿no? Yo acabo de escuchar que usted tiene suficiente dinero hasta para pagarle la risa al chavo, ¿no es así? Sí. Digo, ¿y cuánto puede valer esta risa? Además, chavo, es la primera vez que llego a la vecindad sin que me recibas con un golpe. Pero no lo vuelvo a hacer. Me veo con beneplácito que en vez de perder el tiempo en el ocio y la vagancia, te has buscado una ocupación. Eso se llama punto norte. Juan. ¿Qué estás haciendo? Con lo que es de un seme en aguas frescas. No, chavo. Quiero decir... ¡Ay, no! ¡Randamón se llevó el vaso grande y se lo va a robar! ¡Randamón! 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 Llegar a la vecindad sin que el chavo me reciba con un golpe sería demasiado hermoso para que fuera realidad. ¡Randamón! 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 ¡Randamón!